Hola, hoy vamos a cocinar una crema de calabacín acompañada de unos champiñones salteados. Los ingredientes, un calabacín, champiñones fileteados, cebolleta, un chorrito de jerez dulce y unas hojas de albahaca. Comenzamos cortando la cebolleta en juliana y el calabacín en rodajas. A continuación rehogamos la cebolla en un fondo de mantequilla y aceite. A los 5 minutos añadimos el chorrito de jerez y cuando evapore un poco los calabacines. Los rehogamos un par de minutos y añadimos la albahaca picada, un poco de sal y agua hasta cubrirlo todo. Estarán en el fuego unos 20 minutos. Luego los pasamos con la batidora. A continuación salteamos los champiñones en una sartén con un poco de mantequilla. Y solo queda servir en el plato, primero el puré de calabacín y encima los champiñones y la albahaca. Y eso es todo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias.